¿Qué es el curso de Elaboración de Time Management? Focalizar nuestro trabajo en tareas importantes y no urgentes, utilizando la matriz de Stephen Covey y, por último, gestionar los obstáculos que dificultan la correcta administración del tiempo. Mediante artículos amenos, cuestionarios de autoconocimiento, ejercicios, recursos visuales como animaciones y vídeos, conseguimos una mejor implicación de los participantes. A la vez que aprenden, los alumnos son capaces de comprobar si están asimilando correctamente los conocimientos. Veamos un ejemplo. En este ejercicio se muestran diferentes escenas en las que pueden aparecer actuaciones correctas o incorrectas para gestionar el tiempo. Una vez visualizada la escena, los alumnos deberán elegir si corresponde con un enemigo del tiempo o no, y en caso de serlo, se clasificarán en los diferentes tipos de obstáculos para la gestión del tiempo que existen. ¡Qué bueno está este café! Oye, Diana, ¿al final fuiste con tu marido a aquel al restaurante que abrieron la semana pasada? Pues sí, está de lujo. Nos pedimos un secreto ibérico que estaba fantástico. ¿Tú has ido también, Miguel? Ya me gustaría, pero el dinero que ahorro ahora mismo es para irme de vacaciones a Nueva York. ¿A Nueva York? Tú sé que te lo montas bien. Fui de luna de miel y creo que te encantará. ¿Tienes decidido ya que quieres visitar? Algo he visto, pero si has estado, seguro que puedes darme buenos consejos. ¿Qué tal para comer por allí, por ejemplo? Con este curso sobre Time Management ya no habrá excusas para la pérdida de tiempo tanto en el trabajo como en nuestra vida personal, ya que muchas de las herramientas que se proponen para detectar los malos hábitos se pueden aplicar también a nuestra vida cotidiana. El curso permitirá, además, reconocer las áreas de mejora de los participantes para poder detectar aquellos aspectos que llevan peor a la hora de gestionar su tiempo. Por ejemplo, ¿se marcan plazos para realizar las tareas? ¿Se suelen aplazar los problemas? Con este tipo de preguntas, no solo se plantearán de forma honesta si se gestionan correctamente o no su tiempo, sino que les permitirán detectar las áreas de mejora que formarán parte de su plan de acción al finalizar el curso. Y es que, para mejorar la gestión del tiempo, habrá que llevar a cabo cada uno de los consejos que ofrecemos y cambiar de forma consciente los malos hábitos arraigados. Esperamos que el curso sea de vuestro máximo interés y os motive para ser más eficientes en el Time Management.